Muy buena noche, bienvenidos a la entrevista de Canal 6 de Televisión. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el famoso refrán que dice... ...lo de marzo, ventoso, abril, lluvioso, que hacen a mayo florido y hermoso. Bueno, en cuanto a lluvia, poca. La justa, tampoco. O ninguna. O ninguna, como dice nuestra invitada. María Saez, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Juan. Bueno, ella es responsable del colectivo La Parra y a su lado tenemos a la presidenta, que es Lucia Martínez. Buenas noches también. Buenas noches, Juan. Bueno, florido sí que es. Y de hecho, vamos a hablar de eso, precisamente, del engalanamiento de los patios de Totana. Porque, bueno, María, todos sabemos que la tradición más significativa la tienen los patios de Córdoba. Ahí es donde están, sin duda, las raíces, no de esa tradición. Que en Totana se impone cuándo y por qué. Bueno, las raíces se esparcen por todo Al-Andalus. En esos ocho siglos que tuvimos de presencia, mal dicho, de presencia árabe en la península ibérica, aunque yo, como estudiosa, y bueno, en este caso, no es presencia, sino que el mundo árabe perteneció, formó parte de la cultura de la península ibérica durante ocho siglos, hasta el 1492, que fueron expulsados los moros. Y bueno, en Córdoba, pues lo que ha sucedido en Córdoba es que se ha promocionado mucho culturalmente y desde los ámbitos políticos ya llevan muchos años de trayectoria, pero no es una cosa exclusiva de Córdoba ni de Andalucía. Yo creo que es muy propio de todo el sur de la península, porque los árabes tenían un gran interés por el cultivo del jardín interior. De hecho, la palabra Carmen significa patio interior, patio con parra y eso era una construcción muy típica de ellos. Y también son grandes arquitectos, grandes ingenieros, perdón, del agua, donde ellos, cualquier gota de agua, ya se sabe que ellos provienen de la zona norte de África, donde ahí hay muy pocos recursos hídricos y eran grandes expertos en la organización del riego. Y eso se aprecia en nuestra cultura, en la base de nuestra cultura, en Totana, por supuesto, como en Córdoba, aunque todavía y de momento, aunque yo creo que llevamos buen camino, menos público, menos institucional, pero los patios son una manera también de entender la arquitectura del pueblo. Bueno, y de hecho, vamos a hablar de eso, de la recuperación de tradiciones, de cosas que se están haciendo por, de alguna forma, reavivar esa cultura de la que habla. Prueba de ello es lo que hace el colectivo La Parra, cuya presidenta, ya lo comentaba, es Lucía Martínez, que la tenemos con nosotras. Y de asociacionismo de mujeres y de todo esto nos puede hablar ella mucho, ¿no, Lucía? Buenas noches de nuevo. Sí, buenas noches. Sí, porque siempre me ha interesado mucho el asociacionismo y más el de mujeres, porque resulta que las mujeres siempre hemos estado muy en la casa, siempre cuidando de los hijos, de los abuelos, y entonces el asociacionismo es una manera de salir nosotras de nuestra casa. Y entonces relacionarnos, y vamos, a mí me sienta muy bien de tener una asociación de mujeres. De hecho, Lucía, has pasado por muchas asociaciones, ¿no? Sí, yo he estado ya en algunas. Bueno, la de las primeras, que estoy muy orgullosa también de las primeras, fue de los padres de alumnos de mis hijos, y que fui también presidenta, y de allí salieron las habaneras de Santa Eulalia en aquella época. Y después, pues, estaba en esta asociación, bueno, primero en la asociación sociocultural, que la quiero mucho, la asociación sociocultural, y después, pues, está el colectivo La Parra. ¿La gente es propensa, no, a pertenecer a colectivos, asociaciones? O sea, ¿participa de forma activa? Pues no mucho, no mucho, pero siempre vemos gente para estas asociaciones, y gente muy buena. Entonces, pues, hay que aprovechar las personas que tienen inquietud, las mujeres, y siempre salen cosas buenas de ahí. Y es muy saludable también para los nervios. El colectivo La Parra se crea con una finalidad, me imagino, ¿no? Sí, con una finalidad, pues, primero de relacionarnos, y lo segundo, pues, también, pues, de las actividades que se hacen. Se pueden hacer muchas actividades, muchas cosas. Y entre ellas, pues, hacemos los patios, que es una actividad, pues, que está muy bien. Estamos muy orgullosas de esta actividad. Y otras muchas cosas, que duacabe, no, María. Porque, como dice Lucía, hay que apostar por las tradiciones, recuperar cosas que se han perdido, ¿no? O que están en el olvido, se van chascando, se van respetando. El colectivo La Parra apuesta mucho por la promoción de la cultura y por la recuperación de la memoria. De la memoria que significa muchas cosas. Significa la recuperación de las tradiciones, significa la recuperación de las canciones, significa también las costumbres, significa la gastronomía. Hay muchos ámbitos en los que nos podemos centrar y nos podemos fijar. Así que nuestras actividades son abiertas y centradas, eso, en la promoción de la cultura, en la promoción del arte. Siempre, desde un punto de vista, como dice Lucía, de la salud. Porque, al final, bueno, no estamos nosotros descubriendo América. El promover el arte, el hacer actividades artísticas, pues, como dice Lucía, sienta muy bien a los nervios. Bueno, antes hablaba ella de la habanera y muchas cosas, muchas cosas de Totana, que a lo mejor muchos de los que nos están viendo a esta hora de la noche o del día, dependiendo de cuando estén viendo esta entrevista, desconocen lo que se hacían en Totana. Y, Lucía, ¿qué se ha perdido y qué se tiene que recuperar de Totana, de nuestras tradiciones? Pues, sobre todo, toda clase de cultura. Musical, de todo lo que sea cultura. También, que las mujeres también estemos implicadas en aprender, porque nunca es tarde para aprender de lo que sea. Y, entonces, yo lo que quería decir también es que aquí en Totana había mucha tradición de patio. Aunque no lo parezca, cuando yo era cría, casi todas las casas tenían flores y no había dinero para otra cosa. Pero las mujeres ponían sus tallos, de una maceta a otra, se ponían sus tallos y los tallos crecían mucho, porque entonces no había placas y había unos patios de flores preciosos cuando yo era pequeña. Entonces, yo me acuerdo de todo aquello y yo pienso que está bien de recuperar que las personas nos interesemos por tener los patios, bueno, que tenga un patio que lo aproveche con flores, y la que no las ventanas, y la que no los balcones, y que en nuestro pueblo haya flores por muchos sitios. Claro, porque yo veo jardines en las puertas de las casas, de hecho, me toca. Pero yo cuando paso por delante de una vivienda, lo primero que pienso es en el interior, si habrá un patio. Y prueba de ello es lo que descubrí, en el recorrido que hicimos el pasado año por los patios de Totana, desde luego sorprende la imaginación que le echa a la gente, porque no solamente, como dice Lucía, las flores, es utensilio, objeto antiguo que también se van adornando y se abren su espacio. También, también. Nosotros también, desde el colectivo, lo que queremos también es recuperar o reivindicar la posesión, y lo voy a decir así, que parece un poco rimbombante, pero es que no lo es, la posesión de la belleza. Es decir, yo como persona también más joven y que soy heredera de las tradiciones que mis mayores me regalan, porque es un regalo, considero que estamos todos implicados que la búsqueda de la belleza, que al final nos hace crecer como personas, nos da más salud, nos pone en nuestro sitio, nos pone bien, nos pone contentos. No es ir a un museo, no solo, es ir a un museo y ver un cuadro, o leer un libro maravilloso, o ver una película dificilísima, sino es que cada uno de nosotros colaboremos embelleciendo nuestro ámbito. Y de esto se trata un poco lo de los patios, de dar homenaje a las personas que embellecen su entorno desde lo cotidiano, desde lo pequeño, y en ello las mujeres somos especialistas. Artistas. ¿No? Artistas de... Y que las cosas han cambiado, eso no lo discute nadie. No, claro. Pero que hay que volver a apostar por ello, pues también. Y que las personas que ahora viven en sus pisos y angustias, pues si tienen su balcón, pues que lo disfruten. Nunca ha habido tanta necesidad de ello como hemos pasado el confinamiento. Y hay algunas personas que vivían en sus pisos y que han sufrido mucho, desgraciadamente, por ese encierro y esa falta de naturaleza, que la naturaleza nos hace un poco y un mucho, nos hace estar mejor y nos hace plantarnos como seres de la naturaleza que somos los humanos. ¿Siete años ya me parece que se cumple? Sí, son siete. Siete años ya, llevamos así. ¿Siete años? En este recorrido se ha visto incrementado el número de participantes, el número de personas que se han sumado a los patios. ¿Por qué piensas? Pues pienso que sí, hay algunas más que al principio. Y además que las veo muy interesadas. Y la gente, vamos, yo cuando me hablan de los patios que ahora los han visto en Canal 6, pues me hablan muy bien, muy bien. Y yo para nosotros es un orgullo de que vengamos, que los hagamos y que las personas en sus casas, gente que no puede salir a la calle y que nos vean y que se alegren y eso es lo que estamos diciendo, que eso es salud. No sé si esta pregunta puede venir a cuento o no, pero la voy a preguntar. ¿Hay cierto pudor a enseñar a mostrar? Pues mira, Juan, yo quería contar también aquí que este año en la búsqueda de patios yo me he llevado una sorpresa. Porque siempre es eso que decimos, bueno, pues es un pudor que da abrir la puerta de la casa de uno y enseñar. Pero tengo que decir aquí, y Lucía que me acompaña también es testigo, que este año las solicitudes que hemos hecho han sido sí, 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 claro que sí. Y yo pienso que, bueno, los medios de comunicación también tenéis mucho que ver en esto y el Canal 6 en concreto, ¿no? Porque ha abierto estos paraísos interiores a las casas de los totaneros y eso a la gente le gusta. Y tengo que decir que nos han abierto las puertas con mucha gana y este año en especial, ¿no? Y por lo que estamos súper contentos y a lo que pues animamos a los totaneros que para el año que viene otros patios que se nos están escapando en vez de ir nosotras también. Porque vamos buscando, ¿sabes? Vamos olisqueando, a ver, aquí tiene que haber un patio, pues que nos llamen y nos digan, mira, que yo tengo un patio muy hermoso. Porque, claro, ¿cómo se ha planteado el visitar los patios? ¿Han sido las personas a las que han acudido o se las ha ido? ¿Ha habido las dos formas? Pues mira, ya como llevamos siete años, ya es una cosa mixta. Tradicional. ¿No? Sí, nos van llamando y también nosotras vamos sobre eso. En cuanto vemos una casa que tiene una arquitectura un poco especial de esta, típica, que es la puerta central y dos ventanas a los lados y la casa baja a media de un agua, pues ya enseguida decimos aquí hay patio. Aquí hay patio. Aquí hay patio y entonces, pues, mamá, ¿tú conoces a esta persona o tú conoces a...? Pues sí, pues... Y bueno, y las socias también. Y las socias también. Sobre todo, sobre todo, las casas señoriales que tiene Totana. También, también. Las casas señoriales, sí, grandes tesoros, pero las casas humildes también. También. Estas que te digo que han sido a veces consideradas, que se llaman aquí en Totana, las casas baratas, ¿no? Sí. Muchas casas baratas de estas que son, como digo, puerta central y dos ventanas a los lados. Esas casas siempre o casi siempre tienen un patio al fondo. Y otra cosa que quería decir es que esas casas lo que tienen son muchos geranios. Sí. Que no se... Que las casas siempre señoriales han tenido más plantas verdes. Y siempre las casas más humildes, más geranios. Es cierto, hay mucha tradición de geranios. Sí, sí, que están muy difíciles de cultivar ahora, porque hay unas plagas muy... Si es porque ha sido una flor, una planta que siempre ha gustado en Totana, que tiene una tradición ya muy arraigada en Totana, pero rara en la casa que no tiene un geranio. Sí. Y además que ahora ya no, pero han sido siempre plantas que se dicen muy gitanas, ¿no? Sí. Que han crecido con poca agua, de cualquier manera, ¿no? Sí. Hoy me explica... Ahora no. Ahora ya no. Ahora... Porque hay unas plagas muy agresivas, ¿no? Y necesitan... Curarlas. Curarlas, pero... Hoy me explicaba el floristero en el mercado que, por ejemplo, a las bugambillas, cuanto menos agua le echa, más flores tienen. Y yo no sé si será el caso, a lo mejor, de los geranios, ¿no? Que no hay que pasarse regándolos, ¿no? Sí, sí. Que son fuertes y desecanos, ¿no? Sí. Y cuanto más... No hay que secarlos, ¿no? Pero que tampoco hay que inundarlos, porque si no... Sí, yo quería dar algún consejo muy de mente, porque yo lo único que aprendo es de día a día. Pero eso, que las plantas quieren eso, que no quieren ni mucha agua ni poca. Entonces hay que estar muy sobre de las plantas. Y los geranios, por supuesto, quieren poca agua. Y cuando... Y entonces lo que hay que hacer es mirar las plantas. Luego dicen que hay que hablarles. Pues hablarles hay que hablarles, pero también hay que mirarlas. Yo miro las plantas y les da fuerza a las plantas. Porque yo no sé por qué tengo... Aunque esté feo decirlo, pero yo tengo muchas plantas que están muy bien. Y entonces yo... Por eso, un consejo es que no las rieguen ni mucho ni poco. Y luego, el abono, también, si le echan abono o estiarco, que también, que no le echen mucho. A poco a poco. Entonces, a poco a poco. Cada semana o cada 15 días. En vez de echarle mucho, a poco a poco. Claro, Juan... A nosotros se nos secaría. Claro, Juan. Si te das cuenta, son consejos que... Donde interviene la lentitud de la vida que no tenemos. Fíjate el esmero, ¿no? Que pone la mujer en sí. Y hay hombres también muy mañosos. También, también. Pero que para todo esto de adornar, de poner y tal... En fin, vamos a centrarnos en las actividades. Venga. Hemos hablado un poco de la tradición de las flores, de los patios, de la recuperación de las cosas que es importante. Concretamente, hace unos días presentaba ya la séptima edición del 27 al 29 de abril con un programa de actividades que este año va más allá de lo que es la ornamentación, de la que hemos estado hablando en Galanado Floral. Sino que se va a intentar de alguna forma acercar, no sé si a los pequeños, a los jóvenes, a todo el mundo, al tema de la jardinería. Sí, este es un festival para todos los públicos. Y esto es importante y quería decirlo, donde pueden participar todos los que así lo sientan. Entonces, la primera actividad que tenemos es la del jueves 27 de abril. Y va a ser un taller de jardinería de macetas. Con esta actividad yo tengo mucha ilusión porque es la primera vez que lo hacemos. Estamos un poco expectantes, no sabemos tampoco cómo va a resultar. La vamos a celebrar en el Parque Azul, que se dice, en el Parque de los Frailes del Padre Crisóstomo, creo que es. Sí, sí. ¿No, Juan? Y es gratuito. Y entonces allí, a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, nos vamos a reunir con nuestro tallerista, que es un agricultor ecológico del pueblo, que es Jesús Martínez, que su mote familiar es El Picante, que es agricultor él, ya optó por la agricultura ecológica, por la agroecología. Y va a estar allí con nosotros, explicándonos y haciendo con nosotros todo lo relativo a las macetas, al trasplante, el compostaje, la vermicultura también, que es el tratamiento de la tierra a través de lombrices, las curas ecológicas, los esquejes, la floración. Y entonces, la intención que tenemos también es que con los asistentes y las asistentes, si vienen personas que entienden de macetas, que compartamos, ahora mismo Lucía estaba dándonos consejos, que compartamos entre unos y entre otros lo que sabemos y lo que no sabemos sobre las macetas. Sí, sobre las flores. Sobre las flores, sobre cómo es mejor hacerle, cómo no es mejor. Y es un encuentro de saberes compartidos, que eso es también muy del trato vecinal. Esto lo vamos a tener el jueves día 27 de abril a partir de las 7. A partir de las 7, en el Parque Azul, sí. Todo el que tenga inquietud por la jardinería o quiera aprender algo, que se pase. Y el que pase por allí, que se quede. Que van a aprender a hacerlo todo. Van a aprender unas cuantas cosas, que a lo mejor ni siquiera teníamos ni idea, como por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eso de la reproducción por esquejes, que parece casi mágico. Ella decía, hay gente que tiene lo que se llama el dedo verde, que hace así, corta, lo mete y le pega. No, porque hay personas que eso les sucede, otras no les sucede. Por la energía, por lo que sea. A lo mejor de cara al año que viene, incluso habría que plantearlo llevar esta actividad a los colegios. Pues mira, lo voy a anotar. Lo sé, lo que... Que los chavales desde muy pequeñitos ya empiecen... Todo esto les gusta, ¿sabes? Sí, los colegios ya hacen sus cosas con los huertos. Bueno, pues ya saben, jueves 27 de abril a las 7 de la tarde en el Parque Azul, que es justo detrás de los Parques Capuchinos. Ahí está ese taller de jardinería de macetas, gratuito para todos los públicos. Dentro de las actividades seguimos. El viernes día 28 de abril tenemos también, a partir de las 9 de la noche en el Teatro de la Cárcel, tenemos a Las Poderío, que por cierto, ¿quiénes son? Mira, Las Poderío es una compañía andaluza, por decir. Está compuesta por tres artistas de reconocida trayectoria, que son Blasa Saez, María Muñoz y Alba Olmedo. Alba es de Málaga, María Muñoz es de Loja y Blasa, que es hija del pueblo, de su padre y de su madre. Y entonces estas mujeres poderosas han compuesto, han creado un espectáculo multidisciplinar. Ellas se conocieron en un cabaret, en un cabaret de variedades, cada una pues Alba con su baile flamenco, Mariquilla, María es que es actriz y payaso, y Blasa, que es música, y juntaron cada una de sus disciplinas, su arte, y crearon este espectáculo que se llama Aleceia. Aleceia es una palabra que proviene del griego, que significa aquello que no se puede esconder, es decir, la verdad manifestada. En este espectáculo, quiero insistir en que tiene diferentes formatos, hay música, hay teatro, hay circo, hay humor y hay flamenco. que podría, uuuh, 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 poder, uuuh, una liberación, asegura la emoción, con las poder y uno tendrás. Pues ella manifiesta la verdad de su arte y también la verdad de su vida, Es un espectáculo que lleva adentro. Hoy hablaba con una de las artistas diciéndole, mira, voy a ir al Canal 6 y voy a hablar de vuestro espectáculo. Dice, pues di que todo lo que contamos allí no es que esté basado en hechos reales, sino que es verdad. Por eso se llama Alefeia. También quiero destacar que este espectáculo hace un recorrido por un montón de estados emocionales. Yo que la he visto tantas veces, tengo que decir que lloras, te ríes, te emocionas. Es una cosa que hay momentos en los que si tú estás de frente al público ves a la gente con las lágrimas en los ojos, otros partidos de la risa porque hay mucho talento también cómico. Y bueno, tengo que decir que la mayor parte de las veces la gente termina de pie. Es una cosa para no perderse. Es la primera vez que vienen a Totana. Han estado en algunos lugares de la región de Murcia, pero a Totana tenemos mucha ilusión y estamos muy orgullosos en el colectivo de La Parra porque las traemos. Es la primera vez que vienen. La entrada son 10 euros anticipada que pueden adquirirla en la cárcel, en las oficinas de la cárcel, en las oficinas del ayuntamiento. En el mismo ayuntamiento o poniéndose en contacto con cualquier miembro del colectivo o 12 euros en taquilla. Esto será el viernes 28. El viernes 28. También a través de internet de la plataforma Entradium.com. Bueno, pues será una forma de disfrutar, de reírse y de llorar y de que afloren los sentimientos, ¿no? Con las poderías. Quiero decir también, perdona Juan, una cosita. Y es que este espectáculo ha sido nominado a los premios de la Arte de la Academia de Andalucía. Unos premios muy importantes y las tres artistas, una por autoría musical, otra por danza flamenca y otra mejor actriz, han sido nominadas a los novenos premios Lorca, que se llama Lorca, pero de Federico García Lorca. De la Arte Escénica de Andalucía. Están pisando fuerte. Sí, están teniendo mucho éxito, mucho reconocimiento en todo el país. Bueno, y la última actividad se la dejamos a Lucía, ¿no? Sí. Que es el sábado 29 de abril, que ahí nos espera una caminata. Estaremos encantados además de ir, porque el año pasado lo pasamos genial. Qué bien. Pues a partir de las seis y media y partiendo de la Glorieta. Sí, de la Glorieta. Hay un recorrido. ¿Por dónde vamos ahí, María? Digo, Lucía. Pues en principio vamos a empezar por el Ramblar, que allí vive una señora que se llama Cecilia y esa va a ser la primera casa. Luego nos vamos a ir aquí a las soñerías, ¿no? Sí. Que es, ¿cómo se llama el...? El Rufino. Bueno, ella es pura y él es Rufino, que antes hacía Macetas y ahora pues es... Alfarero de toda la vida. De toda la vida. Y está jubilado y son gente muy buena. Y después nos iremos a la casa de Javiera, que eso está por el barrio de Las Peras. Y como ha dicho María, es que nos han recibido todos muy bien, con mucha ilusión y nosotros pues vamos a ir también con la misma ilusión. Le vamos a cantar y lo vamos a pasar muy bien con ella. ¿En total cuánto? Tres. Tres, esos tres. Dando serenatas. Y dando serenatas por las calles. Sí. Animando con la música. Sí, sí. Y para que el año que viene pues sean incluso muchos más. Ojalá, sí. Bueno, más no sé, porque luego el recorrido... Podríamos hacer dos días. Podríamos hacer dos días. Eso sí, también. Podríamos hacer dos días porque luego las mujeres se cansan y... Bueno, en este caso vamos a hacer un espectro muy amplio y vamos a recorrernos el pueblo entero, como quien dice, ¿no? Claro. Casi de una punta a la otra. Del barrio de Las Peras a la sollería y después a Ramblán. No, principio de Ramblán, después a la sollería y después al barrio de Las Peras. Pues invitados queda a acompañarles porque, claro, ustedes pueden ir con ellos cantando y por el camino y pasándolo bien. Y viendo, viendo lo que hay. Viendo lo que hay. Sí, pues Lucía Martínez, presidenta del colectivo de La Parra y también María Sáez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, al canal Sáez. Que haya muchísimos éxitos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.